... Bueno, la verdad es que tengo que reconocer... ...que esas distinciones, esas banderas azules... ...que hemos obtenido en estos momentos... ...son no solo un orgullo, sino una inmensa satisfacción... ...porque al fin y al cabo viene a demostrar... ...el trabajo que se viene llevando a cabo... ...en un primer momento solo contábamos... ...con la bandera azul de la Playa del Socorro... ...que se ha vuelto a conceder por séptimo año consecutivo... ...luego nos han concedido por segundo año consecutivo... ...una bandera azul al Aula de la Naturaleza... ...que está ubicada en Rambla de Castro... ...y ahora por primera vez... ...y la única distinción en materia educativa... ...que se tiene en Canarias... ...es a ese proyecto medioambiental... ...que viene vinculado... ...a la propia Aula de la Naturaleza... ...yo creo que son tres reconocimientos... ...que tienen que levantar la cabeza... ...no solo de la corporación o del grupo de gobierno... ...sino de todos y cada uno de los relejeros... ...porque este es un éxito de todos... ...es un éxito que se ha conseguido... ...gracias a la insistencia, a la constancia... ...y a la permanencia de dichos proyectos... ...desde mi punto de vista... ...la mejor forma para tomar decisiones... ...lo más acertada posible... ...es tener un diagnóstico... ...y si ese diagnóstico viene de la mano... ...de alguien que tenga una visión objetiva... ...pues mucho mejor... ...y eso es lo que hemos trabajado... ...y hemos contratado... ...la labor, el trabajo... ...de la Universidad de La Laguna... ...a través de ellos tendremos un análisis exhaustivo... ...del impacto socioeconómico... ...de la crisis sanitaria que hemos vivido... ...con referencia a la COVID-19... ...por lo tanto, a partir de ahí... ...nos ayudará para tomar decisiones... ...mucho más acertadas... ...y sobre todo... ...para desarrollar un presupuesto 2021... ...vinculado a lo que de él podamos extraer... ...bueno, yo creo que la continuidad... ...de los presupuestos no va a tener sentido... ...la vida ha cambiado... ...y también tendrá que cambiar la forma de gestión... ...de las administraciones... ...particularmente de la administración local... ...tendremos que ser mucho más detallistas... ...tendremos que ir más... ...a la optimización de nuestros recursos... ...y al mismo tiempo... ...acertar más en la toma de decisión... ...por eso, lo de ese análisis socioeconómico... ...que nos ayude a decir... ...si las acciones que estamos llevando a cabo... ...son las más acertadas... ...o si se necesita un cambio de rumbo... ...para, entre otras muchas cosas... ...poder ayudar a esas personas... ...que han perdido su puesto de trabajo... ...que no tienen cómo llegar a final de mes... ...en definitiva, que lo están pasando mal... ...bueno, en estos momentos... ...los ayuntamientos somos los grandes damnificados... ...de todas las administraciones... ...a nivel nacional... ...por esta causa que hemos sufrido... ...y somos los grandes damnificados... ...porque, datos reales... ...el Ayuntamiento de Los Ralejos en este momento... ...según los informes técnicos... ...perderá en ingresos 5 millones de euros... ...5 millones de euros para un presupuesto... ...de 31 millones de euros es mucho dinero... ...por lo tanto, mi pregunta es... ...si nadie nos auxilia... ...si nadie nos permite la utilización de los ahorros... ...si nadie nos tiende su mano... ...¿cómo llegamos a final de año? ...por lo tanto, los recursos... ...los pocos recursos que tengamos... ...tenemos que optimizarlos... ...y tenemos que dirigirlos... ...de la mejor manera posible... ...para poder atender a nuestros vecinos... ...es que la puerta del Ayuntamiento se toca... ...para pedir un puesto de trabajo... ...o para que le ayude a un familiar... ...que está en una lista de espera... ...o para también que se mejore... ...su calidad de vida... ...en cuanto al entorno en el cual vive... ...por lo tanto, son múltiples... ...las funciones que se nos exigen... ...por parte de la ciudadanía... ...y pocos los recursos que tendremos... ...a partir de ahora... ...Los Ralejos ahora mismo... ...puede tener en sus cuentas bancarias... ...en torno a los 16 millones de euros... ...y un remanente de tesorería... ...en torno a los 13 millones de euros... ...¿eso qué significa? ...eso significa... ...que hemos hecho como cualquier familia... ...que tiene capacidad para ahorrar... ...no porque hayamos dejado... ...de gastar o de invertir... ...eso es mentira... ...es porque hemos gestionado... ...bien nuestra economía... ...y hemos tenido presupuestos... ...por ejemplo, año 2019... ...nosotros estimábamos unos ingresos... ...de 30 millones de euros... ...sin embargo estuvimos... ...por encima de ellos... ...en torno a 5 o 6 millones de euros... ...es decir que... ...gestionamos en torno a 36 millones de euros... ...y eso nos permite... ...en determinadas ocasiones ahorrar... ...¿y por qué ahorra una familia? ...ahorra por si acaso... ...por si llega un momento difícil... ...por si tengo... ...ni Dios lo quiera... ...una operación que llevar a cabo... ...por si tengo que... ...atender a mi hija, a mi hijo... ...que se ha ido a estudiar fuera... ...por si acaso sucede algo... ...y el por si acaso... ...le ha llegado a los ayuntamientos... ...ahora... ...llegó ese momento... ...en que para los ayuntamientos... ...es una obligación... ...una necesidad... ...una urgencia utilizar los ahorros... ...y no nos lo permiten... ...es como si usted... ...hace un depósito... ...en una cuenta corriente... ...y cuando va al banco... ...dice el banco... ...no, sí, es verdad... ...usted aquí tiene este dinero... ...pero usted no lo puede utilizar... ...mire, pero es que voy a hacerme una operación... ...no, no, usted no puede utilizarlo... ...mire, es que mi hijo se va a estudiar a Madrid... ...no, no, no, usted no puede utilizarlo... ...y ese es el problema... ...con el que nos estamos encontrando... ...los ayuntamientos en este momento. ...¿su mensaje para todos los realejeros... ...que nos están viendo ahora mismo? Bueno, yo quiero decirles en primer lugar... ...que desde el Ayuntamiento de Los Ralejos... ...estamos intentando llegar a cumplir... ...con todos nuestros objetivos... ...es verdad... ...son momentos difíciles... ...son momentos complicados... ...son momentos en donde... ...acciones que se lleven a cabo... ...no van a ser entendidas... ...lo sé, es verdad... ...momentos difíciles para la política... ...nunca lo son fáciles... ...pero en este momento mucho más... ...ahora ustedes me conocen... ...y creo que me conocen bien... ...saben perfectamente que a mí me gusta mirar a los ojos... ...me gusta decir la verdad... ...aunque sea políticamente incorrecto... ...en esta ocasión lo que quiero decirles... ...es que no están solos... ...que les vamos a ayudar... ...que vamos a seguir trabajando, insistiendo... ...preocupándonos y ocupándonos... ...de todas esas necesidades... ...que ustedes tienen... ...tienen nuestras puertas abiertas... ...la mía... ...directamente... ...a través de las redes sociales... ...como ustedes lo consideren... ...para poder atenderles... ...en alguna ocasión... ...tendré que decir que no... ...y lo lamento profundamente... ...pero siempre, siempre, siempre... ...les voy a mirar a los ojos... ...y les voy a contar la verdad... ...y les voy a contar... ...y les voy a contar la verdad... ...y les voy a contar... ...y les voy a contar la verdad... Gracias.